Gracias a su poder, Thanatos se impone sobre Seiya y sus amigos. Justo cuando se dispone a acabar con ellos, hoy en un redoble procedente del mundo de Hades, son las armaduras de oro que dejaron atrás. ¿De dónde procede este cosmos arrollador? ¡No! Las armaduras de oro no se pueden estar aproximando. ¡No! ¡Es imposible! ¡Sólo un dios podría! ¡No! ¡No! ¡Por supuesto que no! ¡Pero este nivel de cosmos rivaliza con el señor de las tinieblas y el de Atena! ¡Es Poseidón, dios de los mares! ¡Pero debería estar encerrado en la urna de Atena! ¿Cómo es posible que haya escapado? Armadura de Sagitario Armadura de Acuario Armadura de Libra Armadura de Virgo Armadura de Leo Ahora vestiremos estas armaduras y llevaremos el espíritu de sus propietarios a la batalla ¡Qué excusa tan patética para un dios! ¿Cómo puede acudir en ayuda de aquel que lo derrotó? Por mucho que les cubran las espaldas esas armaduras de oro ¡Nunca lograrán vencer a un dios en combate! ¡Aquario! ¡Dame tu fuerza! ¡Acabaré con esto rápido! ¡A luchar! ¡Vamos! ¡Terrible providencia! ¡Terrible providencia! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Tiro bien!! ¡Thiro bien! ¡Tiro bien! ¡Aida! ¡27! ¡Volpor! ¡Te quema entero! ¡No se vó! ¡Venador! Oh, maestro, no puedo perder. El caballero de Atena es invencible. ¿Ganamos? ¡Dejaron que la esperanza de la victoria se le subiera a la cabeza! ¿Las armaduras de oro legendarias no deberían ser más fuertes? ¡Basta de juegos! ¿Qué? Las armaduras de oro están destrozadas. ¿Qué? ¿Qué es esto? Las más fuertes de las 88 armaduras. Pero las armaduras de oro nunca habían sido destruidas. ¡Jamás! Se suponía que eran invencibles, pero desaparecieron. Ante un dios, las armaduras de oro no significan nada. Todo ha terminado. Ya no tenemos nada. Ya no hay nada que podamos hacer. Nada.